Ok, ya encontré mi cinta de aislar y ahora sí podemos proseguir a lo que sería aislar para la redundancia pero eso es lo que necesitamos le quería poner a estos bueno a estas conexiones que estoy haciendo la cinta esa no me acuerdo como se llama la que le pones con un encendedor y se va como que reduciendo que es igual creo que es cinta termo no sé qué para no utilizar la cinta de aislar porque pues en mi opinión la otra es mucho mejor pero pues ahorita esto es lo que tenemos y pues funciona entonces pues eso es lo que importa y bueno ya quedó ahí el primero ya quedó no se sale para nada así que voy a pelar los otros ok decidí que les voy a poner un aumento a los tres cablecitos porque bueno les voy a poner un aumento como este porque estos tienen que pasar por aquí atrás y digamos que no va a alcanzar para salir pues ahora sí que por ahí arriba para poner las luces entonces no queremos que los cables estén forzados y al rato se estén rompiendo ¿saben? entonces les voy a poner un nuevo aumento bueno ahora sí como ven ya puse las extensiones ahora sí ya podemos conectar lo que sería pues nuestra clavejilla ya la podemos conectar porque así ya puede dar vuelta más chido porque lo que les decía era que al momento que los cables los pase por aquí abajo para que salgan por acá iba a estar muy forzada la entrada o sea iba a estar esto prácticamente les explico prácticamente esto iba a entrar y iban a estar así los cables entonces pues así no puede estar iba a lastimar el foco y vamos a lastimar pues este enchufito que la agita no sé cómo decirle pero pues lo único que iba a provocar era que pronto pues estos cables se rompieran y nuestro foco ya dejara de funcionar y iba a ser un problema entonces mejor de una vez hacemos las extensiones y queda bien voy a conectar esto y ahorita los veo muy bien amigos ya tenemos nuestro foco aquí conectado todavía no no lo he aislado de estas partes por si no llega a prender así que vamos a probarlo bueno ahí está el switch abierto prendemos acá ok muy bien ahí está a ver si funciona el cambio de luces ok perfecto ahí están las altas muy bien ya voy a aislar esto y ahorita voy a pasar con el siguiente y después de eso les voy a enseñar los nuevos faros que le acabamos de comprar a Lola y pues esperenme tantito ok gente bueno estos son los nuevos faros que le vamos a poner están bonitos nuevecitos base cuadrada no son de lupa pero bueno estos se los vamos a poner por lo mientras ahí ya me adelanté a poner el primero todavía no lo aprieto ni nada pero bueno ahí está el primero igual les quiero compartir que aproveché el tiempo para pintar lo que es toda esta defensa pinté igual lo de adentro lo de abajo ya se ve bonito se ve chulo entonces pues vamos muy bien voy a terminar de poner este faro pongo el otro y luego ponemos los focos así que vamos a darle muy bien amigos como se podrán dar cuenta ya tenemos nuestros faros colocados se ven muy bien ya tiene ojos nuevos Lola se ven perfectos quedado muy bien ya nada más faltaría que los calibremos pero para eso primero vamos a poner nuestra parrellita y ya después de eso les voy a enseñar pues ya como quedó el resultado final por lo mientras pues vamos excelentemente bien muy bien amigos como se podrán dar cuenta ya quedó Lola ya está por fin muy bien todo perfecto todo bien funcionando se ve muy bien los faros quedaron perfecto y bueno eso sería todo por el video de hoy nos estamos viendo a la próxima